Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, si estás tú Ay, no se falta nada, si estás tú Ay, que no seas tú en mi cama Baby cuando te despiertes Levanta, levanta mente que te va a bailar Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Baby tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, si estás tú Ay, no se falta nada, baby Yeah Trajo Alejandro Cogía Con los unibus Tú eres el detainment Con los sensei He's a nice guy Baby Baby Yeah Baby Yo Gracias.